Subo para defender la posición de nuestro grupo sobre la sección 27 y la posición es de enmienda a la totalidad y al mismo tiempo doy por defendidas todas las enmiendas presentadas en los términos de explicativos de la misma. Las enmiendas a la totalidad, las razones para la enmienda a la totalidad son diversas y básicamente la principal es que creemos que este presupuesto es lo que recompensa el Ministerio de Economía, ni en los términos de los recursos ni en la distribución de los recursos entre las distintas partidas y ámbitos ministeriales son los que el Ministerio de Economía necesitaría, para enfrentar los retos de los que tiene ante sí la economía española. Unos retos que, de no enfrentarse cuanto antes y parece que no se están enfrentando, acabarán por generar problemas crónicos en nuestra economía y que afectarán tanto al potencial de crecimiento de la misma como a las condiciones de vida en las que se encuentra casi un tercio de la población española en situación de pobreza, riesgo de exclusión social y vulnerabilidad y pondrá en peligro el medioambiente que dejaremos a nuestros hijos e hijas porque no se enfrenta adecuadamente el proceso de transición energética. El diagnóstico que usted ha hecho, ministro, además de ser excesivamente complaciente, casa mal con el informe que presentó ayer, el informe anual que presentó ayer el Banco de España, un informe que sorprendentemente introduce o presenta muchos de los elementos que venimos defendiendo como característicos de la economía española hasta este momento. Por cierto, aprovecho la tribuna para recordarle al señor Linde que anunció en la Comisión de Presupuestos que ese informe iba a venir acompañado de un capítulo donde se explicaban los términos de la desigualdad en nuestro país, que el informe, sorprendentemente, en las últimas dos décadas aparece con solo tres capítulos y no con cuatro porque el capítulo de desigualdad ha desaparecido. Parece que el informe no ha querido, o el Banco de España no ha querido poner de manifiesto cuál es la situación de nuestra economía en términos de desigualdad. ¿Qué destaca el informe? Y voy a hacer mías en términos de subrayado y comillas el diagnóstico de la economía española que se contrapone significativamente a lo que usted nos ha dicho aquí. En primer lugar, vuelve a confirmar, y se lo digo a la portavoz del Partido Popular para que no repita a mí, sino que se lo digan al Banco de España, que han existido vientos de cola en la Comunidad Española que cuantificaron en el informe anterior y que vuelven a ratificar en este. Dice, no es solo el peligro proteccionista, ministro, dice el informe, abro comillas, además una serie de factores que de carácter más transitorio, aunque persistente, también contribuyeron al dinamismo de la recuperación. Y esos factores se están diluyendo, cierro comillas, política monetaria del Banco Central Europeo, política fiscal expansiva que han dejado de realizar, reducción del precio del petróleo y mejora de los mercados exteriores. La puesta en riesgo de todos esos factores y la eliminación de algunos elementos hacen que el crecimiento de la economía española se ponga también en riesgo. En segundo lugar, dice el informe, abro comillas, el mantenimiento de un endeudamiento público elevado durante un periodo prolongado puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico. Esto lo dije en esta misma tribuna el lunes pasado, lo dice la Comisión Europea, la deuda pública en España empieza a ser un problema crónico y su diagnóstico ha pasado muy por encima. Tercer problema, desempleo, abro comillas, el desempleo continúa siendo muy alto, al tiempo que la calidad de los puestos de trabajo creados es, en muchos casos, muy mejorable, dada la elevada temporalidad, el mantenimiento de una elevada parcialidad no deseada o la reducida duración de los contratos. Cierro comillas. Y más abajo dice, todo ello ha llevado a una reducción del número de horas efectivamente trabajadas. Nos lo hemos dicho una y otra vez, se niegan a reconocerlo, ahí lo tienen, con consecuencias no solo sobre la productividad media, sino también en la desigualdad de los ingresos laborales. Hablar solo de cantidad en el mercado de trabajo y no de calidad es hacerse trampas al solitario. Tercer, cuarto punto, salarios, abro comillas, la fuerte creación de empleo ha ido de la mano de un aumento muy modesto, un eufemismo como otro cualquiera, de las retribuciones salariales a lo largo de toda la etapa de la recuperación. En el promedio del periodo 2014-2017, es decir, cuando la economía se estaba recuperando al 3%, el crecimiento anual de la remuneración por asalariado fue en el conjunto de la economía española del 0,4% y en 2017 esa tasa fue del 0,1%. Economía que crece al 3% y salarios que crecen al 0,1%. Su recuperación, ministro. En investigación y desarrollo, el capítulo más importante de su presupuesto, abro comillas, a lo largo de la crisis ha aumentado la brecha de España respecto a sus socios europeos en cuanto a capital tecnológico, debido a un menor gasto en I más D sobre el PIB, tanto en el sector público, su negociado, como sobre todo en el privado. Las características estructurales que limitan la capacidad innovadora de las empresas y al diseño mejorable del sistema público de investigación, su negociado, se añaden otras de carácter más coyuntural, como son la débil dotación presupuestaria pública en el ámbito de la innovación, su negociado, y los efectos para el esfuerzo innovador de las compañías se derivan del insuficiente grado de competencia empresarial, también su negociado, de ciertos sectores, cierro comillas. Y la joyita del informe, abro comillas, porque las ganancias de competitividad de la economía española sobre las que usted se ha ganado pecho, aquí quedan reflejadas sobre qué se han sustentado. Las ganancias de competitividad frente al euro han recaído más en el ajuste de los salarios que en el de los márgenes empresariales. Las mejoras de productividad asociadas a la fuerte destrucción de empleo en los primeros estadios de la crisis y la moderación salarial en todo el periodo posterior han permitido restaurar en su mayor parte la competitividad perdida frente a los demás países del área del euro, medida a través de los niveles de los costes laborales unitarios relativos. Es decir, que la competitividad se ha ganado gracias esencialmente a la destrucción de empleo, el desempleo y a la contención salarial y a pocos factores más. Y dice, además, el grado de concentración aproximado por la cuota de mercado de las cuatro empresas más grandes de cada sector aumentó en un 10% durante la crisis y se redujo solo en un 0,1% durante la recuperación. Tenemos una economía que sustenta su competitividad sobre el desempleo y los bajos salarios y que favorece la concentración empresarial con todos los costes que eso tiene sobre la economía. Así que, ministro, no. La economía española no se ha transformado, por mucho eslogan que usted haya venido a trasladar aquí para que mañana salga en los titulares. La economía española se viene transformando a peor y en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y lo que queremos desde nuestro grupo confederal es más presupuesto para su ministerio, porque entendemos que su ministerio tiene que estar a la cabeza de la transformación productiva de este país. Necesitamos más recursos para I más D más I, necesitamos más recursos para industrialización y recuperación de las zonas desindustrializadas, necesitamos un plan, un pacto por la industria, necesitamos rescatar a la ciencia, ya termino, presidenta, y no acabo con su paciencia, que es infinita casi. Un plan de impulso de la digitalización de la economía y un plan de eficiencia energética. Las enmiendas que hemos presentado van todas en ese sentido, las damos por defendidas y nos gustaría para próximos presupuestos, que si es que se da el caso de que usted siga siendo ministro y yo portavoz de la Comisión de Economía, pues poder apoyar más. En este caso no podemos hacerlo. Muchas gracias.